La Fiscal General de la República, Luis Ortega Díaz, recordó este jueves que 16 militares y 5 civiles están prófugos de la justicia venezolana. Esto por su vinculación con los sucesos del 11 de abril de 2002. Ortega indicó que el proceso penal a estas 21 personas se encuentra suspendido hasta tanto no sean aprendidas. En relación con Pedro Carmona, Estanga señaló que el Ministerio Público solicitó su extradición, requerimiento que no se concretó debido al asilo político que se le otorgó en Colombia. Así mismo, la fiscal recordó que 10 funcionarios de la Policía Metropolitana fueron condenados por los delitos de homicidio calificado, privación ilegítima de libertad, así como quebrantamiento de pactos internacionales.